Hola, muy buenas a todos chicos, estamos aquí un día más para el canal de Assassin's Creed Fit Y chicos, hoy empezamos una nueva serie al canal Es la vuelta de Assassin's Creed Syndicate De manera de forma de episodios, había traído un poquito de vídeos de este juego Y aprovechando de que estaba de oferta el Season Pass En la PS Store, la Playstation Network Store Que costaba solamente 10€, he cogido y aprovechado de lo pillado Bueno, antes de deciros si merece la pena o no Al precio que está mismo si merece la pena porque trae Jagger Destripador Trae estas misiones, trae un montón de armas y un montón de atuendos Y trae un par de misiones extra del tren que están bastante chulas Que todavía no lo he jugado, ya las traeré Y de Charles Dickens, pero bueno, vamos para acá Vamos a empezar con las misiones del último marjá Henry Green les pide a Jacob y a Ivy que se reúnan con él para una fiesta al aire libre Cuando los jardines de Palacio de Buckingham Cuando los asesinos llegan al lugar, Henry está discutiendo con Darlene Singh El último marjá de la India Sobre la falta de compromiso de Dublip hacia su causa Así que vamos para allá chicos Estoy empezando por esta porque no he visto muchas en Youtube Si de Jagger Destripador, de esta menos Y me parece que son unas series de misiones bastante interesantes Vamos a escuchar No pondré en peligro mis relaciones con la reina y el país para satisfacer su cruzada Alteza, su lugar está en la India No adquiere el fin de un extranjero noble Ya he perdido suficiente tiempo para que se asuma El último marjá del Punjab viviendo la vida en su jaula de oro Está enfadado Green, ¿eh? ¿Cómo se atreve? ¿Se ha enfadado? ¿Ahí estamos? Estos dos estuendos chicos son de Season Pass Que la verdad es que me encantan los dos Hay uno de Ivy que es la caña Y otro para Jacob Que está también bien pero no es para tanto Me he quedado ahí sin querer al pause Y vamos a ver Este atuendo está muy chulo el de Jacob Y de Ivy tiene uno que es Como que tiene en el hombro algo eléctrico Y es que le da una caña al juego Bueno, ahí está Dulip Creo que se pone así Si no, pues lo siento Vale, parece que está lamentando Vamos para allá Tiene visita Pues sí ¿Una partida de tiro? ¿Este quién es? Parece un moderno de hoy en día Mucha cinemática en este inicio de historia Pero bueno Por lo menos no son Bueno, vamos a callar y arreglarlo Pero no podía resistir la tentación de verte de nuevo Ha pasado mucho tiempo Dicen que nadie organiza mejores fiestas Que mi queridísimo amigo Ardo en deseos de comprobar Si tu reputación te precede Por lo menos no son misiones como las de Darwin Y Dickinson en el juego Que son básicamente sin historia Es simplemente de un lado para otro Esto parece un DLC de verdad Vale, hay que disparar las botellas A ver Venga Fuera Joder, voy lento Fuera Venga O menos Me queda alguna Esta, ¿no? Ah, bueno, ¿y otra? ¿Y esta? Joder Me queda ahí La de... ¿Cuál me queda? Joder, no me hago tiempo de disparar la que sale lejos Me cortemos segundos, dice Bueno, pues esto está... Está gracioso, es distinto Vamos con la segunda ronda Consigue la mejor puntuación Vamos a intentar hacerlos todos Aunque no sé si me va a dar tiempo Venga Ah, este creo que me faltaba antes Vale, es que hay uno ahí lejos Pero no se me marca Mierda Tampoco nos va a dar tiempo Porque he visto que está ahí lejos Me quedan estas dos Me ha quedado la de izquierda, chicos Lo siento No he podido completar El objetivo es que La de lejos Me ha fallado, me ha fallado Ese no habría que darle Por lo visto Porque no llegaba el arma Joder ¿Cómo reparte este hombre? Hostia ¿Y la de lejos? ¿Alguien más ha disparado? Iré a investigar Seguro que no tiene importancia No se moleste Uy, investigación Como en el DLC que a lo mejor os traigo Jack Que también hay mucha investigación Vamos, el más es puro estilo Vale, vamos a interrogar a este A Dolip Dos disparos ¿Acaso le estás confiriendo importancia? Seguramente fue el eco No le des más fuerzas Vale, este Evidentemente no ha sido Tomas Me dedico a esto desde hace mucho Sé distinguir cuando se produce un disparo Y cuando dos Y en este caso han sido dos Vale, han sido dos Y vamos a hablar con el El que parece un Punky Me recuerda al de Farcay 4 Al Pegamin Vale, pero he visto algo por ahí Ahora iremos Vamos a hablar con este Vale, el Braille y este Parece que no han sido tampoco Aquí hemos visto antes algo Si es Creo que es una pistola Su cañón está caliente Vale, es un Cerca del puesto de música Aristócrata Posible tirador Vamos a hablar primero con la mujer A ver que nos cuenta No creo que haya sido ella Vamos a hablar con el tío este Arma oculta Hostia, pues es él Es él Mata los guardaespaldas Digo, si no matas No lo puedo dar Vale Hostia, me ha dado esta tía Vale, nos llevamos Vamos a intentar hacer Un asesinato doble Guau, ahí, ahí Esto me encanta Este problema Y ya los triples Y los cuádruples Vamos, son Impresionantes Encuentra el tirador Vale, ahí está ¿Va a huir o qué? Sí va a huir, pero Muy bien Ha habido un bug Un pequeño bug Que vamos a matarlo Está duro, está durito Pero Jacob Lo ha reventado Una insignia de la compañía británica De las insignias En el bolsillo Y el anillo templario Los templarios también están metidos en esto Vamos a ver con Tulip Hostia, que Estúpido, ¿no? Hablo con Henry Parece que está interesante El DLC Yo lo que he dicho Si lo podéis comprar Todavía creo que está Hasta el veintitanto de septiembre Si lo podéis comprar Nueve euros Compradlo Porque merece la pena No pagáis más No pagáis treinta euros Como está en el avance No somos los únicos Que quieren llamar la atención De su alteza No me digas que la compañía De las indias Vuelve a atosigarlo Vamos a escuchar Ya nos siguen clicando Bueno, digamos Que no son los únicos Y Sing no quiere tener Nada que ver con ello Los templarios No puede ser A este paso Lo tendrán antes De que pueda hacer nada Debemos convencerlo De que somos de Ciar Reúnete conmigo En mi antigua tienda Sería algo que podría ayudar Al principio del juego Vamos a su antigua tienda Bueno Espero que os haya gustado El vídeo chicos Si es así Dejad un like Como ya he dicho Merece la pena Comprar este DLC Solo por El Season Pass Solo por El Destripador Y tiene muchas más misiones Y cosas especiales Así que Compradlo si podéis Espero que os haya gustado Dejad un like Suscribiros Y hasta la próxima Asesinos